Hola, soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Psicomagia. Es una de las herramientas que utilizo. Es una de las herramientas que no utilizo con todo el mundo con el que trabajo, pero que creo que son muy útiles porque te ayudan a generar una ruptura en el subconsciente. Es una herramienta diseñada, concebida por Alejandro Jodorowsky y tiene muchos detractores. Digamos que la balanza está muy igualada entre detractores y partidarios de ella. Ya sabes cuál es mi enfoque. Ya sabes que creo que cuando hay una herramienta hay que contrastarla, hay que ver si es efectiva o no y hay que alejarse de decir esto es bueno o esto es malo sin testarlo. Y en el caso de la psicomagia puedo decirte que es una herramienta que en muchos tratamientos ha supuesto la forma de romper un bloqueo. Un bloqueo en cuanto al desarrollo litinerario del tratamiento. Como te digo, es una herramienta que busca generar una ruptura a nivel subconsciente porque tiene un componente transgresor. De hecho, es una herramienta que si la analizas de un modo racional y lógico te parece directamente absurda, te parece directamente irracional, un sinsentido. Pero también es un sinsentido muchas veces intentar arreglar racionalmente algo que no tiene lógica, como suele ser un trauma a veces enquistado. Suele ser un miedo. De hecho, te darás cuenta que esta herramienta es muy efectiva porque previene contra acaso los que se anticipa un fracaso terapéutico utilizando otras herramientas. Por ejemplo, psicoanálisis. Imagínate, esto pasa muy a menudo, ¿no? Hay personas que por suerte o por desgracia han trabajado con muchos profesionales y por desgracia no han encontrado la salida, la forma de alcanzar la meta que deseaban. Y eso hace que cambien de profesionales de un modo más o menos frecuente, lógicamente buscando una respuesta que no les da el profesional anterior. Y esto tiene una parte buena y es que quiere decir que la persona quiere encontrar la respuesta que le falta y sigue teniendo motivación para hacer el esfuerzo de encontrar esa respuesta. Pero tiene la parte mala de que la persona al final graba una creencia limitante. Y es que haga lo que haga, no tengo solución. O haga lo que haga, esto nunca va a solucionarse porque voy a muchos profesionales, a muchos psicólogos, a muchas psicólogas y no se soluciona. La creencia limitante también del tipo, soy un caso perdido. O la creencia limitante del tipo, esto siempre va a ser así. Y esto hace que cuando esta situación se prolonga mucho en el tiempo, la persona se convierta en un paciente profesional. Un paciente al que no recibe el alta. Una persona que está anclada a la fase de tratamiento. Imagínate lo complicado que es trabajar con alguien que no tiene la creencia de que pueda ser curado. Curado en este caso no es mágicamente, nadie le cure, sino que ya sabes que la curación en psicología se entiende por alcanzar una meta y que la persona ponga su recurso a disposición del tratamiento, de lo que le guía, el camino a través del cual el terapeuta le guía y esa persona dé el paso definitivo. Siempre digo lo mismo, la terapia no es como ir al dentista, basta con abrir la boca. No, aquí tienes que hacer tú todo el esfuerzo, lo único que es un esfuerzo guiado. Y sabes que cada esfuerzo que hagas va a dar un resultado porque te guía un profesional. La cuestión aquí es que, te decía, lo he dicho hace un par de minutos y me he ido por la rama. Imagínate lo difícil que sería trabajar con una persona metida en esta dinámica a través, por ejemplo, del psicoanálisis. A esa persona, con psicoanálisis, le diría, llegaría a la conclusión de explicarle por qué hasta el momento no ha encontrado la solución y va a ser una respuesta del tipo ha habido una combinación de factores profesionales que le han dado en la tecla y aparte su creencia de que no tiene solución, provocado por el primer factor. Entonces, el psicoanálisis terminaría ahí. Te explico cuál es tu problema, pero no te doy la solución. Y, contrariamente a lo que la gente piensa, cuando tú le explicas a alguien el por qué le pasa algo, automáticamente no cambian eso porque tienen un hábito. Esto es como si sabes que fumar mata y muchos amigos tuyos han muerto de cáncer de pulmón y de pronto te dicen, es que fumar mata. Y tú no dejas de fumar porque tienes un hábito. Eres adicto o adicta a fumar. Entonces, en esas situaciones se requiere un planteamiento distinto, un abordaje diferente. Y al final, el abordaje diferente pasa por lo irracional. Trabajar al final con el subconsciente. Que ya sabes, el subconsciente entiende de símbolos, entiende de todo menos de palabras, de razonamientos, de lógica. Y en este caso, la psicomagia es una herramienta efectiva. Es una herramienta de apoyo, de complemento a la hipnosis, a las técnicas emocionales, a muchas otras herramientas que utiliza. Pero lo importante es que es una técnica efectiva. Porque tiene ese componente transgresor, porque te saca de golpe de la zona de confort, porque te obliga a trabajar con símbolos que son los vehículos que tu mente entiende, para cambiar su lenguaje interno. Esos patrones a nivel subconsciente. Eso también lo trabaja la hipnosis. Pero digamos que la psicomagia es una forma muy transgresora de trabajar. Hay ejercicios realmente brutales de psicomagia. Y hay ejercicios a los que no te recomiendo ni que le eches un vistazo, porque te servirían para que si tienes una creencia limitante del tipo que sea, diera de lado esta herramienta, porque te asustaría lo que puedes leer. Yo creo que la riqueza de todo está en combinar muchas fuentes y la dosis justa de cada ingrediente para dar un plato rico. En este caso, los ingredientes son las técnicas psicológicas. Y hoy, y es verdad que nunca he hablado de psicomagia y hoy cuando venía a grabar, mi novia me lo ha dicho, ¿por qué no grabas de psicomagia? Y la verdad que nunca me lo había preguntado, ¿por qué no grabo de psicomagia? Y creo que hoy ha llegado el día. Así que vamos a hablar de psicomagia y qué mejor hacerlo que con una herramienta, con una dinámica, un ejercicio que recomiendo a casi todo el mundo con el que trabajo. Y si no lo he recomendado alguna vez es porque no ha sido necesario ni siquiera. Pero es un ejercicio muy sencillito y que te invito a que lo hagas donde estés y que lo hagas y compruebes su resultado. El ejercicio es un ejercicio para... Yo lo llamo el ejercicio de la planta. Te voy a explicar en qué consiste. Vas a coger un folio y vas a escribir en él, más que escribir, vas a vomitar en él pensamientos nocivos que te atormentan. Por ejemplo, imagínate que eres una persona que lleva toda la vida intentando sacarte una oposición. Entonces, pensamientos que te atormenten pueden haber del tipo siguiente. Soy un fraude, no sirvo para estudiar, jamás conseguiré plaza. No doy el nivel, no memorizo lo suficientemente bien. Mi esfuerzo nunca vale para nada. Estoy cansado, estoy harto. Pensamientos de ese tipo te van a rondar la mente. Tú lo que vas a hacer es vomitar esos pensamientos en un folio. Y cuando digo vomitar no me refiero a que lo escriba en forma de listado, sino que lo vomite, que ese folio refleje el caos que hay en tu mente cuando esos pensamientos te secuestran. Y eso significa que vas a escribir cada frase o cada concepto que quieras con un determinado tipo de letra, con una determinada orientación. Incluso vas a sobreescribir. Después de escribir una palabra, escribirás encima otra. Vas a escribir con distinta presión al coger el bolígrafo con el que escriba, con distinta letra. Vas a escribir algunas cosas todo en mayúscula, algunas cosas todo en minúscula. Vas a subrayar algunas cosas que escriba. Vas a escribir al revés. Vas a, con ese texto, vas a reflejar el caos que te genera ese tipo de pensamiento. Y una vez que hayas escrito eso y sientas que estás vacío, y para ello te recomiendo que te tome el tiempo que sea necesario, nunca más de un día o dos, una vez que te sientas vacío delante de ese folio, vamos a envejecerlo. Y para ello lo vas a hacer, vas a empezar a, vas a hacer una bola con ese folio. Te lo metes en el puño y lo aprietas fuertemente. Lo abres y de nuevo haces otra bola. Aprietas fuertemente. Cuando lo hayas hecho un par de veces, ese folio lo abres, lo extiendes y verás que está prácticamente arrugado por todo sitio. A continuación lo que vas a hacer es envejecer aún más ese folio. Para ello vas a coger un mechero y vas a quemar los bordes. Tipo pergamino que aparece en las películas de pirata, igual. Quema los bordes, con mucho cuidado de que no se queme el folio. Quema los bordes, lo envejece. Si se prendiera un poquito el folio, le soplas para que se apague. Y de nuevo, una vez que has quemado los bordes, metes de nuevo ese folio en tu mano y haces una bola con él. Lo aprietas fuertemente. Y ese folio está más y más envejecido acá. Y ahora, lo que vas a hacer es, con una agujita muy pequeña, vas a clavártela en el pulgar para que salga una gotita de sangre. Y esa gotita de sangre la usas para firmar esa hoja. Una vez que hayas firmado esa hoja con esa gotita de sangre, el folio lo vas a doblar hasta que quede muy pequeñito, lo máximo, lo más pequeñito posible. Y a continuación lo vas a enterrar debajo de una planta. Vas a comprar una maceta, si no la tienes, vas a poner un poco de tierra, vas a poner esa hojita, que es un cuadradito pequeño, porque está muy doblado, y vas a poner encima una planta, una flor que te guste. Si esa planta va a estar en tu casa, te recomiendo que la mimes, que la cuides. También puede ser una planta que plantes en mitad del campo, también puede ser una planta que no la vuelvas a ver en tu vida, da igual. El cuidado que le brindes a esa planta después. Lo importante y el objetivo de este ejercicio es que tu mente entienda simbólicamente que a pesar de todas las cosas malas que puede haber en tu vida y todas las cosas malas que ha pasado, pueden hacer algo bueno a partir de todo eso. A pesar de todos los conceptos negativos y tóxicos que hay en la raíz de esa planta, nace una flor preciosa. Te aseguro que es un ejercicio efectivo y válido de acuerdo al tiempo, al esfuerzo que le pongas en realizarlo. El tiempo que inviertas en vaciarte vomitando conceptos en ese folio en blanco. Lo envejezcas y lo firmes con esa gota tuya de sangre que le da ese componente transgresor. Es uno de los ejercicios más básicos de psicomagia y un ejercicio que, como todo lo que yo te recomiendo, he hecho. Te recomiendo además que este ejercicio lo combines con las herramientas para activar la ley de atracción. Porque todo eso va a empujar para que todo lo que hayas puesto en ese folio se torne, se dé la vuelta a la tortilla y todo eso que has puesto en el folio cambie. A tu favor. Yo lo hice con cosas que hace años me perturbaban, sentía que me limitaban y al tiempo de hacerlo cambio. Cambiaron esas dinámicas. Las dinámicas son como una ola y tú un surfista. Simplemente tienes que esperar a que llegue una buena y cogerla. Y si ves que no llega una ola buena, tienes que crearla. Por lo menos con tu deseo, con la intención de que esa ola llegue a ti. Y esta es una forma de crearla. Igual que la hipnosis para atraer la prosperidad. Igual que la teoría de Garner-Malette. Igual que el rey que a distancia. Igual que todo eso. Igual que cuando quieres que conseguir un trabajo sabes que nadie va a llamar a tu puerta ofreciéndotelo, sino que tienes que tú llamar a alguna puerta y ofrecerte, postularte para ese puesto. Igual pasa con las cosas que quieres cambiar en tu vida. Si realmente quieres cambiar algo, tienes que dar tú el primer paso. Eres tú el elemento de cambio. No es el destino, no son las circunstancias. Eres tú el elemento de cambio. Por tanto, tienes que dar ese primer paso para generar el cambio. Te recomiendo que pruebes este ejercicio y que me digas en los comentarios qué tal te hayas. Soy Francisco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción.